Ahora en Colombia las empresas que hagan donaciones a los bancos de alimentos tendrán más beneficios tributarios. La nueva ley busca ayudar a combatir el hambre. Se estima que en Colombia se pierden 9.7 millones de toneladas de comida al año, algo así como la alimentación de Cali por seis años. Por eso, la ley 2380 sancionada por el gobierno nacional permite que las empresas puedan obtener beneficios tributarios de hasta un 37%. El llamado es a ayudar a quienes ayudan. En Cali está el Banco de Alimentos. En Cali, en inseguridad alimentaria hay 457 mil personas. Impresionante. El Banco de Alimentos en este momento está atendiendo a 66 mil personas diariamente. Está repartiendo más de 80 mil platos de comida a 416 fundaciones compuestas por niños, jóvenes y adulto mayor. El gremio de comerciantes ve con buenos ojos que el régimen tributario disponga una forma especial de compensar a quienes ayudan a los demás. Si usted pueda tener un descuento hasta el 37%, antes era el 25% en los productos, bienes o servicios que usted regale a los bancos de alimentos o a las organizaciones sociales. Eso es un gran avance porque eso va a incentivar realmente a que productores de alimentos, industrias y comerciantes ayuden y hagan donaciones. Y sobre todo, en estos momentos tan graves donde, según estadísticas, casi el 30% de los, digamos, de los habitantes de Colombia prácticamente comen una o dos veces al día. O sea que la necesidad es inmensa. Pero no solo los empresarios están llamados a ayudar. El compromiso es grande. Empresarios, personas naturales, a donar. Esta manera me decía un amigo, ¿cómo hago para donar, Joaquín Alberto, si no tengo empresa? Pero tienes un salario. Saca de tu salario 10 o 20 mil pesos y dónalo al Banco de Alimentos para que pueda generar alimento para uno, dos o tres niños. Desde ya, las empresas y el conglomerado de industrias podrán aportar su granito de arena para combatir una pandemia que por años han afectado a Colombia y el mundo. El hambre.